Hola a todos, mi nombre es Aikin, aquí estoy jugando a Diablo 3, Reaper of Souls, concretamente. Y estoy acabando de subir el monje de nivel, por cierto, que tendría ya que acabar de... Quitármelo del medio para acabar la temporada y yo voy a seguir aquí aún con el... Con el monje. A ver, un momentito, ahora. Bueno, a ver si me acuerdo cómo iba esto, porque ya lo tengo oxidado, me parece a mí. Parece que por aquí no ha venido. Para acá, campeón. ¡Vamos! ¡Joder! Falta aquí de pesa, saco. Estoy probando Torment 1, no debería estar aquí, pero es más fácil para equiparse. Oh, vamos por ahí, vale. Como el monje tienes esta combinación super cheta, que viene a ser esta, el ciclón para atraerlos. Entonces, la palma, que encima le pones la runa esta, la runa esta ya hace muchísimo más daño, hace 6.000 de daño a los que estén cuando muera el que tiene la marca. Eh, eso. Entonces, normalmente se la pones a un bicho pequeño. Y luego el resto pega solo a S y luego los restos ya saltan como piñatas. ¡Uh! ¿Para qué lado? ¡Ah! Ahí está. Realmente yo creo que tendría que cambiarme la habilidad esta de pegar alrededor para hacer más daño y solo a un objetivo. Porque con la palma realmente no me merece la pena pegarla más de uno. Mima, voy a coger a uno. Es una pasada, eh. ¡Chuska, chuska! Venga, vamos. Vamos, vamos. ¡Uh! ¡No lo mate! ¡Ah! ¡Ah! Ya lo tengo controlado, tío. ¡Uh! ¡Te preocuparé! ¿Todo los puntos separados? Sí. Hay que picar algo. Los mosquitos que hacen calor estos días. ¡Pum! Parece que... Salvo que viváis... No sé. Yo creo que hace calor en todas las partes de la península. Salvo que viváis en otro lado... Estaréis todos de acuerdo conmigo. Aquí te atorras. Nada, nada, tú... Sácalos antes de matar a este. Total. Te lo vas a comer tú todos. Vas de guay, tomas por el saco. Te está haciendo bounties el tío. ¡Salvo! Total. Te está haciendo. Joder Se nos va a oyer paladín ¿Qué matará este cabrón? Hostia que se puede El boss El elite este se ha teleportado Ya me lo pone complicado ¿Cómo que son cuatro? Me jodas Y el resto de la peña está muerta Solo quedan esos A tomar por el saco Esto es muy difícil Parece a mi Coleguilla No sé Es que aunque tenga mucho más healing Joder No me merece la pena Cabrón Dóma Dóma Cabrón Este Creo que me ha abandonado Ya directamente Yo haría lo mismo No me merece No me merece No me merece No me merece Ahora Vamos a esperar un poco Ya lo esperamos un poco No, al hoyo Casi que me voy a hacer otra cosa Vamos a abandonar la partida Resucito en el pueblo Voy a reparar Me parece a mi Crear Si me encontras una partida Con más gente Un grupo de 3 o 4 estaría mejor Si tengo que jugarlo yo solo Tengo que bajar la dificultad Lo que se intenta conseguir Con el tema de meterte En una dificultad más alta Es que los demás tengan realmente mejor equipo Para niveles menores de 70 es complicado Hostia, somos Dos monjes y maga ¿No? Creo que era ¡Neeep! ¿Dónde está la peña? Ah, están ahí del otro lado Ahí, buena, buena No Ahí está Pues sí, era un Banty Ah, que eso solo cuenta como uno Joder Tadadadá Tadadadá Mori vale, vale, vamos bien yo creo que esto ya tiene mejor pinta que la partida anterior vamos a ver estoy casi a 68 necesito un empujoncillo de nada como este bomba nos cuenta ahí la parrafada de su vida nos parece estupendo que vale que el juego tiene una historia de la hostia tiene muchos diálogos tiene unas cinemáticas muy buenas si, vamos a hacer el boss porque no siempre es loot no, si lo habéis enganchado a ese casi que no no, si lo habéis enganchado ni si lo habéis enganchados no, si lo habéis enganchados ni la Vale, ahora tenemos este Vaya bicho la hostia Esto ya puede subirme el nivel No Necesito 8 segundos Joder, ahí voy al oye 5 segundos así necesito Vale, al final lo vamos a poder tirar Justillos, justillos Joder, está complicado Ahí voy, ahí voy A ver si es su estabilidad, creo que lo atontaba ahí unos segundos Venga, venga Venga, no, ahí va la skill Mátalo Mátalo Ahí está Joder Vamos para allá Cabrón Barra cabrón Se ha metido al boss y nosotros Mientras nosotros nos partíamos la cabeza Muy bien Ah, está en el medio Ahí estamos Coge todo Yo creo que ya está A ver Qué cachondo Hay que fastidiarse Oh, ese Sí Podemos ir todos a ese Yo creo que ya está Un amigo con el que ando subiendo los druidas, andamos subiendo los druidas en el WoW. Así que me parece que vas a tener que hacerlo después. Tengo ganas de subirle al 60, cogerle Profesiones y meterle al máximo con el servicio de Blizzard. Tengo ganas de subirle peletería y deshollar y tal, y así me queda listo. WoW, pero queréis dejar de acribillarme. No, 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 no. Hostia, como ha quedado el cuerpo, tío. Lo veis aquí en la... Ahí te he tirado. Bien. Áreas. Duro. Vale, vamos a meterle la mano a uno. Atraemos. La mano, la mano, bimba. Ahí van casi todos ator por el saco. ¿Dónde está? Allá. Joder, es que es difícil, eh. Yo estoy mal acostumbrado con los otros personajes. Vamos a ver. ¿Por qué no se puede ir, tío? No inventes. Claro, el tío lo ve ahí. Línea recta. Camino más corto entre dos puntos. Y este es al que tenemos que matar. Este va a partir el cráneo, por supuesto. Voy a ayudar un poco por aquí, por si no. Opa. Esto me va un poco extraño. No sé si es que... No pego. Hay lag. Un poco extraño. Se queda ahí un momento. Sin hacer nada. Igual es un poco de lag. No lo sé. Piñata. Ahí está. Es genial, eh. La habilidad de la mano. Cuanto te cargas a ese... ¿Qué? ¿Cuál queréis? ¿A diablo? ¿O no? No. ¿Y esto hacia dónde era? Ah, vale, vale. No es diablo. O ponía diablo. Bien. A ver. Vamos a traer a la peña. No. Que no tenga una energía. Espíritu. Vale. No hay espíritu, no hay espíritu. Ala, apuñaos. Venga Y este, bueno, recargárselo Exacto A piñazos Bueno, 68 Ya estoy llegando a 68 y medio Ya calculo en una orilla ya Estoy en 70 Tendría que craftear alguna cosilla Equiparlo, como dice con los demás Quedará listo Para la vida moderna Me voy al hoyo Me voy al hoyo Hostia Esto es muy heavy, ¿eh? A ver Bien Pónselo, pónselo Dios Qué duro es esto Bueno, lo vamos a dejar ya Porque esto es una masacre Y nos veremos ya seguramente cuando Cuando sea 70 con esto Y ya haga cosas más decentes Y esté mejor equipado, ¿de acuerdo? Venga, adiós